¡Suscríbete al canal! No, disculpe, yo no marqué. Marqué pero a la media naranja. Perfecto, no se preocupen, muchas gracias. Miren la historia, rápidamente se las voy a compartir. Esta historia, tal vez ustedes oyeron en días pasados que hablábamos de esta calle donde el día de hoy generamos la transmisión, la calle San Miguel. Bueno, alguna vez entre esas historias que les narro, que les comento de la calle San Miguel, pues justamente platicando con personas que han vivido en este rumbo, en este barrio, pues quizá de manera inocente o quizá de manera traviesa y juguetona, como lo quieran ustedes pensar y ver. Empieza la plática y dicen, ¿sabes qué? Ya es hora de meternos, porque ya era de noche. Y dice, ¿y eso? Dicen, no, pues es que ya se hace de noche y... Pues la verdad no quiero ver a los niños. ¿Perdón? Sí, no, no quiero ver a los niños. ¿Cuáles niños? Pues que no has visto... ...que de ahí de la difusora salen los niños. Juegan niños, se ve que salen y que entran. ¿Ton? Esto es. Vecinos que... ...que nos han hablado y que nos han... ...saludado y que nos han compartido y lo que quieran. Pues el día de hoy... ...nos comparten la historia de que ven o han visto entrar y salir niños que juegan aquí en esta finca. Alguna vez yo les hablé de que vieron a una niña, un taxista que venía por un compañero. Y él estaba allá afuera. Ve a una niña que se asoma por la puerta como para ver al taxista, no para ver a mi compañero que salía. Llega llamada. Buenas noches. Buenas noches, Fabio. Sí, gracias por llamar. Este... Te voy a contar una historia. Sí. Sí, ni este... El otro día estaba platicando del perro que se parece a Jesús María. Ajá. Hace cuenta que hace como 20 años... Se apareció ese perro. Hubo una... Una muchacha que mataron junto a un árbol. Ahí mataron a esa muchacha y esa noche que la estaban velando, estaba el perro debajo de su cajón de ella. Ajá. Entonces, desde ese entonces, empezó a aparecerse ese perro. Un día que yo lo vi, como yo trabajaba de noche, en la madrugada, y vi al perro, vi al perro que se apareció. Y entonces, todas las noches después, empezó a llegar ahí a donde yo vivía. Ahí se aparecía todos los días, todos los días. Y llegaba y me aullaba, y me aullaba, y me aullaba. Entonces, le dije al señor que vivía abajo, que si no escuchaba al perro que salía, que se veía frente a su ventana. Entonces, haz de cuenta que me dijo, no, dijo, yo no escuchaba a ese perro. Entonces, esa muchacha que mataron, haz de cuenta que tenía dos niños chiquitos. Y como los dejó ahí solitos, yo pienso que por eso empezó a aparecer ese perro. Y haz de cuenta que persigue a todos los borrachos, a los que andan en la madrugada todos los días. Entonces, yo lo vi de cerquita. De cerquita yo dije, pero es un perro normal. Nada más que de cuenta que le brillaban los ojos, se le ponían todos así rojos, rojos, rojos. Y correteaba a todos los borrachos, correteaba a las muchachas que andaban de los bailes. Y llegaban bien asustados, como yo por ahí era la pasada donde yo vivía. Llegaban y me tocaban. ¡Córreme, que llame el perro, que llame el perro! Y yo les abría rápido la puerta y se metían a la carrera. Y se aparecía ahí, ese perro casi 100 veces, en las fechas que mataron a esa muchacha. Es como en noviembre, todo noviembre, todo diciembre, se aparece ese perro. Y hay mucha gente que lo ha visto. A mí me le contaron eso, que eso había pasado, por eso se aparece. Pero no es el diablo. Yo pienso que es la muchacha que anda ahí, el alma del perro. Porque ella, él apareció la noche que la estaba andelando. ¿Cómo ves, Flavio? Hombre, pues, me queda la duda, ¿dónde dice que pasó eso? En Jesús María. En... En... Ahí en la calle es Guadalupe de Historia. Ah. En la vecindad, que estaba muy antigua. No sé si ya la tumbaría, no todavía existe. Ya, muy bien, ahora sí ya. Perfecto, sí. Sí, entonces te digo, la otra vez que la muchacha habló, dijo que se le había aparecido ahí, donde está el día de su charro. Ajá. Que ella lo había visto, que le guiaron los ojos, pero ahí así se siente y siempre anda por ahí. Sí. ¿Cómo ves? Sí. Sí. Que es algo que ya se sabe, que se ha visto y que más personas lo han visto, pues. Y es que mucha gente lo ha visto, pero más los muchachos que andan de madrugada. Ahí en el país, como en la feria de los chicaguales. Ajá, sí, sí. Siempre se aparece y siempre anda así como que, no sé, como que no me gusta que andan borrachos o andan así de estapalles por ahí de madrugada y siempre se les anda apareciendo. Ajá. Sí, pero no los agredes, no agredes a nadie, nada más se te queda viendo así, pero tienes los ojos así, los ojos, los ojos. Yo pienso que es el alma de esa muchacha, porque ahí él apareció ese día que la mataron. Y la muchacha se da cuenta que vivía ahí, donde rentábamos, y llegaron unos malandros y abusaron de ella. Entonces se le dio un árbol grandote que está ahí, ahí la amarraron, ahí la dejaron amarrada. Hasta otro día ella se ya estaba perdida y llueve. Cuando la agarraron, llegaron todos y la vieron que estaba ahí amarrada, la amarraron a sufrir el pescuezo. Y era una muchacha joven, y venía a ella de Matancillas, Jalisco. Y ahí la mataron en ese árbol y hace cuenta que desde entonces empezó a aparecer ese perro. Y esa noche, toda la noche huyó, toda la noche estuvo ahuyando, ahuyando, ahuyando. ¿Cómo ves? ¡Guau! Sí. ¡Pero mi cara está resuelta! Me imagino que no es así como, que no le gusta que salgan de noche, o que tomen, o que vayan de fiesta. Sino más bien es una energía que se desencadena, o que se engancha, o se jala, cuando salen en ese tipo de actividades. Pienso que va por ahí. Yo pienso que sí, porque nada más se desaparece, te digo, a los que andan bien borrachos, así en la calle, hasta los borrachos se les quita para correr cuando lo ven. Ajá. Hasta yo llegaba de trabajar, como trabajaba en un merendero, llegaba de madrugada y era yo cuando yo lo veía. Sí. Pero yo no le tenía miedo, yo sabía que no agredía a nadie, y pues a mí, ¿por qué me iba a agredir si yo no andaba borracha, ni andaba haciendo nada malo? Qué bueno. Sí, como ves. Hombre, pues muchas gracias, gracias por compartir y por dejarnos saber una historia de ella. Ahí a ver si alguien más sabe algo más y te platicaría, y te vas a desaparecer exclusivamente a Jesús María. Ajá. Como ves. Muchas gracias, muy amable. Sí, gracias a ti, Flavio, que estoy siempre bien. Gracias. Te mando un saludo. Muy amable, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Bien, otra historia de lo que les comparto de esta noche, de aquí, de la calle San Miguel y de las proximidades de donde generamos esta señal. A diferencia de cuando empezó el programa y que era en otro horario y en otra emisora y en otro lugar donde generábamos la señal, allá en Torre Plaza Bosques, un rumbo quizá más reciente que tenía historia porque se decía, más que nada que allá, en esa parte de la ciudad, se desarrolló una refriega, una lucha entre indígenas autóctonos, o sea, del rumbo, del lugar, y una partida de soldados que iban justamente a tratar de someterlos. Todo lo que es el campestre, el campestre de la herradura, el gol, el campo de golf y la Primo Verdad, fraccionamiento Primo Verdad o colonia Primo Verdad y rumbo a Positos, es una zona que se dice fue donde pelearon y donde cayeron muertos de uno y de otro bando. Por eso lo digo. A diferencia de allá, aquí nos encontramos en uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Y por antonomacia, es uno de los cuatro más antiguos que se consideran de los que nace o dieron pie para que naciera la ciudad de Aguascalientes. Sin más, ya con eso saquen ustedes conclusiones. Pues bien, resulta de que a unos 50 metros, 60 metros de donde estamos nosotros, hay una esquina que la forman la calle San Miguel y la calle de la Luna. En esa esquina, varias personas, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, han visto, y no me refiero a que lo vieron hace tantísimos años, no, lo han visto, digamos, hasta años recientes, quizá menos del tiempo en el que tenemos nosotros aquí en esta cabina, en esas instalaciones, que son cinco años y meses, quizá menos, nosotros ya estábamos aquí, con eso me refiero, cuando lo llegaron a ver, en alguna ocasión, siendo 10 y fracción, vieron a un hombre, y que según sé, es un hombre que lo han visto de, pues de manera reiterada, en esa esquina, llama la atención verlo, en, a lo mejor en una noche como la del día de hoy, una noche en la que, pues ni hace calor, no hace frío, es una noche tranquila, cómoda, invita a salir a, a tomar el fresco, platicar con los vecinos, con, con la pareja, con, con la familia, y luego ya te metes a dormir. Pero, ¿qué tal? Si fuera una noche de lluvia, una noche de tormenta, donde lo que uno prefiere, pues, es estar en medio de la familia, del, bajo techo, en, pues, en compañía de un buen café, y de pronto volteas y ves al hombre, parado ahí en esa esquina, en esa calle, o en ese cruce o, o unión de dos calles, y ahí está el hombre parado, en medio de la tormenta, o sea, qué afán de estar ahí, pues hay personas que han visto a un hombre, parado, y lo que llama la atención, en noches de lluvia, eh, está ahí, oye, mira, ahí está un señor, parado, a ver dónde, mira, ven a, son, ah, ya no está, así, lo están viendo, voltean, vuelven la mirada, ya no está, voy a la línea, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, gracias por llamar. De nada, oye, una, no sé si te acuerdas de mí, acabo de hablar en la tarde a la hora del Mercado del Aire. Sí. Este, lo que pasa es que hay una persona que me está mandando unos mensajes muy groseros, exacto, muy groseros. ¿Dienes el número telefónico? Sí. ¿Qué número es? Es 449-212-6184. Ajá. De hecho, yo no conozco a la persona, y no sé, el mensaje es de, de un chavo, de un hombre, porque es muy grosero el mensaje. Ajá. De hecho, no lo puedo decir al aire, porque es muy grosero. No sé qué puedo hacer, de hecho, ya marqué y no contesta, lo tiene apagado la persona. Sí, entiendo. Entiendo. Sugeriría que lo bloquearas, en tu teléfono, para que, ya no vuelva, a intentar, no sé. Es, es una persona que, según hemos sabido, tiene tiempo, que sigue a las personas del programa de la tarde. y les llama, y les invita para, eh, hacer una película porno, y luego las contrata, porque quiere tener relaciones, o dice que quiere contratar sirvienta, para ofenderla. Sí, ya nos han, hablado, y cambia de número, eh, muy seguido, como que va y compra chip, y lo reportan, y después va y compra otro chip, y compra otro chip. Ok, bueno, muchas gracias. Buenas noches y gracias. Buenas noches. Sí, es una de las situaciones a las que, se expone uno, pero afortunadamente, la tecnología ya nos permite, en cierto modo, protegernos. Bien, atiendo la llamada, y voy con el último de los comentarios, de, de este rumbo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, mi Claudio. Sí, gracias por llamar, bienvenido. Ahora el capitán. ¿Qué pasó? Bienvenido, ¿cómo estamos? Pues aquí, mire, echándole ganas con las enfermedades. Sí. Le pido, luz para mi esposa. Ajá. María Evangelina, Romo Cruz, que tiene un, un dolor muy fuerte abajo de sus costillas. Ajá. Y hemos ido con muchos médicos, y con ninguno le atina. Ajá. Que es el hígado graso, que es la bicicula, que, pues, ya le pusieron nombres a todos, pero nomás no le atina. Sí. Y entonces, que debe ser el favor de, ponernos en sus, oraciones al diario. Claro. Oye, ¿y por qué no le habla a don Fernando Lima? ¿A don Fernando Lima? Sí, don Fernando Lima es una persona que, eh, no es sobandero, no es curandero, no es hechicero, pero, a lo mejor, pues, le, le sirve de algo, en, en lo personal, le puedo decir, eh, tenía unas compañeras que aquejaban, ciertos dolores de espalda, básicamente, eran dos, dos compañeras, y las dos decían que les dolía la espalda, en cierta parte, esto es en, entre el cuello y las paletas. Ajá. Y, les platiqué de él, y me dicen, bueno, pues, vamos a probar, digo, no perdemos nada, sirve que nos, salimos de duda, ¿no? Igual y nos ayuda, y, y listo, y si no nos ayuda, pues, no perdemos nada. Y resulta de que, eh, platicó, vino, platicó con ellas, eh, llama la atención de que no les toca la espalda, para nada, les toma la mano, y en la mano empieza a tocar, y empieza a hacer presión, y dice, donde acusan ellas el dolor, aquí te duele, sí, aquí, aquí molesta, sí, aquí, no, acá, sí, acá es terrible, ok, aquí es, y toca la mano, y hace un poco de presión, y, deja pasar unos segundos, y luego dice, a ver, de la espalda, ¿cómo estás? Y les eliminó a las dos, el dolor que tenían, pero reitero, esto era muscular, más que nada, debido a una tensión, tensión nerviosa, quizá, en el caso de su señora, no sé qué sea, pero, como dijeron ellas, igual, y no pierde gran cosa, ¿y qué número tendrá el señor? Es celular, sí, 449, 449, 898, 898, 01, 0196, 96, pues vamos a ir, es que ella siente una bola, sí, abajo de su cosilla del lado derecho, ya, y hay veces que hasta el acontecimiento pierde, y hay veces que se pone muy, demacrada, y, y no tiene ni émimos para levantarse, ni nada, pues luego me platica, le invito, le pido que, es más, le pido que, si lo ve y le funciona, me diga, y si no le funciona, también me diga, bueno, mis labios, y también para, luz para la familia Sánchez Romo, Sánchez, Romo, sí, ya, y acá para su servidor, Hilario Morúa Macías, que también ya, con los del cáncer de próstata y todo eso, ya, andamos ahí echándole ganas, qué bueno, como debe ser, atiéndase, sí, les la llevamos a, a echarle ganas, porque, es bonita la vida, para dejarla ir así nomás, sin aprovecharla, como que no es bueno, no, cállese los ojos, muy bien, muy bien, muy Flavio, gracias, mira, aquí lo quiere saludar, la esposa, adelante, gracias, sí, buenas noches, buenas noches, piérdame el respeto y gríteme, se oye muy bajito, gríteme, hábleme bien fuerte, ¿cómo estás señora? Pues ahí batallando con el nodosito ese del estómago, esperemos que se le quite señora, créame, ya hemos andado para arriba y para abajo con doctores, y pues salen con una cosa y otra, pero pues ahí, aquí no, aquí estamos, primero en serio, ajá, entonces pues ahora vamos a, a ir a visitar este, Fernando Lino, para, realmente eso, para que ya sea la salud, esperemos que sí, que todo salga bien, y que don Fernando le eche la mano, bueno, muchas gracias, y me dio gusto saludarlo, porque pues en realidad es la primera vez que le hablo, sí, muchas gracias, y que pase buena noche, eh, igualmente, que esté muy bien, gracias, la línea telefónica, 918-161, centro de mensajes, RAN, RAN, su mensaje, su comentario, al 3500, te pido luz para William Cisnero Rodríguez, oye, ¿por qué no acepta que está muerto? Será por su muerte instantánea, porque llega mucho conmigo, gracias, eh, es posible, la muerte repentina, es posible, sería apropiado, sería prudente, que, uno, intentes decirle, que pues él ya no pertenece aquí, si no entiende, si no acepta, córrelo, ¿para qué lo quieres aquí? tú sabes que ya no está aquí, ¿para qué lo quieres ahí? en dado caso que sea él, y si no es él, que se estén haciendo pasar por él, ojo, ese sería el motivo más fuerte, que yo encontraría para correrlo, para desterrarlo, desterrarlo, de tu lado, me explico, no lo dejes ahí, no tiene por qué estar ahí, ¿qué tal? buenas noches, buenas noches, sí, gracias por llamar, bienvenido, ¿cómo estás Flavio? muy buenas noches, muy bien, bendito Dios, oiga, nada más para preguntarle, ¿qué razón, o qué han sabido últimamente, del Cielo Abazo, de acuerdo a que, nos acaban de hablar, perdón, de escribir hace, días, una persona que estaba, en, la laguna, me parece que es Torreón, Torreón, Coahuila, y que, oyen el programa, por la noche, en vivo algunos, y otros, lo oyen a través del internet, en el día, y que, les llama la atención, de que aquí hemos, hablado, y le hemos dado, mucho seguimiento, a este, esta entidad, que aquí, de una manera, casual, o fortuita, o como sea, le hemos denominado, gracias a, a un servidor, un ser con alas, ser alado, y dicen, acá no tiene nombre, pero déjame, te comparto, lo que escribió la persona, y nos pone, nos envía textual, lo que le escribió, el amigo, a él, y le dice, sabes que, yo estaba con mi mujer, y entonces, me salí a la cochera, a fumar, y resulta, de que, estaba ahí, viendo el, el cielo, y de pronto, veo un hombre, era como un hombre, pero con alas, y le hablé a mi esposa, y a mi suegra, y salgan, salgan, y me dio hasta coraje, porque no salieron, ya cuando salieron, ya se vio, ya no se vio, ya se había ido, y esto tenía, no sé, años, no sé, dos o tres años, de que, había sucedido, y dice, pero, aquí también lo hemos visto, en, en Torreón, me parece que es Torreón, eso fue, lo más reciente, que, que les puedo decir, que les puedo comentar, ah, muy bien, no, es para, es para ver que, eh, bueno, me gustaría escuchar un rato, y ya ves que tienes muchos de esos, ajá, para, este, acordarme, hace muchos años de escuchar tu programa, ya últimamente, lo volví a escuchar, porque, no, por aquí, gracias, no, pues sería todo, pues, mi Flavio, muy buenas noches, y qué bonito tu programa, se le gana, muy amable, gracias, Torreón, estoy viendo el correo, lo estoy buscando, si es Torreón, Coahuila, donde, vieron al, donde está el grupo de, de, cazafantasmas, Laguna, se llama el grupo, eh, al cual le mando saludos, y, es donde, ven al, 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 a lo que haya sido, y, me, me llama la atención, que dice al principio del comentario, yo soy ateo, pero respeto las creencias, de cada persona, y esto ocurre, déjame buscar el, en referencia, dicho ser, se incrementan, sin embargo, acá no se había escuchado, por lo menos, al que le sucedió, no tenía conocimiento del tema, te paso el rato, lo cual, sin modificar, ni siquiera un acento, eh, no, no viene la fecha, oye, el día, escuchándote, diría, me entendieron, conocían amigos, pero, no, whatsapp, eh, se refiere, al ser alado, comentas, que si os mencionan, las llamadas de referencia, dicho ser, no, 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 no viene la fecha, o el, el tiempo, en el cual ocurre, pero, al menos, también allá, debo decirlo, también allá lo vieron, o lo vieron, en la laguna, en, en Torreón, Coahuila, y es reciente, esto tiene, eh, fecha del día 4, o sea, tiene apenas unos, menos de una semana, incluso, de que nos, nos compartan, eh, tengo pocos meses, de estar escuchando, el programa de radio, primero era en Youtube, y últimamente, lo hago en vivo, a través del internet, junto a mi hijo, eh, en varias ocasiones, has mencionado, que si desean tener, en sus manos, lecturas, que tú recomiendas, y que solo, enviemos el correo, y me pregunto, si me podrías facilitarlas, agradecería tu pronta respuesta, ay, de veras, hace tiempo, hace días, me mandaron un, un correo así similar, quieren lecturas, eh, revisé, en esta computadora, no tengo ya material, si, si busqué, pero ya no dispongo de material, en esta máquina, entonces, es menester, eh, darme un tiempo, y desde, otra máquina, enviártelo, entonces, lo haría en este momento, de hecho, lo estuve haciendo, lo estuve buscando, en la otra noche, pero no, no tuve la, la suerte de encontrarlo, ya no dispongo del material, de, de lo que compartía, en esta computadora, por eso, me he tardado, en cierto modo, de manera indebida, lo acepto, pero sí, y les decía, la conclusión, del comentario, ven a una persona, parado, un hombre, específicamente, un hombre, parado, en donde está, la esquina, de, la luna, y San Miguel, a, 50 metros, de donde estamos aquí, transmitiendo, en esta noche, algo de lo que les comparto, del, del rumbo, y apropiado, para este programa, el horror de la noche, y continuamos, gracias, Flavio, ¿cómo estás? Quiero, comentar, que en la casa de mi abuela, hay veces que se escucha, que corre un niño, por todo el pasillo, ya han ocurrido varias veces, y cada que pasa en eso, los muebles, como que vibran, y solo los de mi cuarto, ahí donde me quedo, gracias, solo es para ti, para mis dos tías, que te siguen, Diana y Gaby, muchas gracias, gracias, por compartir, me queda la duda, han ocurrido varias cosas, varias veces, dices, en, en que año, y más importante, en donde, dices que es la casa de tu abuelita, esto es, en estancia de ánimas, es San Luis de Letras, es en pabellón, es en, estación Adame, es en, Peñuelas, es en, donde, me queda la duda, es en la colonia Altavista, no sé, hola, buenas noches, Claudio, buenas noches, gracias por llamar, bienvenido, Claudio, no sé si tengas algo, que comentar ahí, de, donde fue la primera, la perla, la perla, ahí en la, Huasco, y ahí, sobre la 28 de agosto, donde, ahora es donde, es el Tana 6, no, de Tana ya no, yo sabía, pero de acá, de, de la que está en la Huasco, y a la Meda, por acá, no, mira, este, bueno, déjate, te cuento algo, lo que pasa, que este, yo recién salido del, en ese área, este, llegué a trabajar ahí como, como peón de, de, de arbañil, mira, este, lo que se vio por ahí, fue que, este, en las labores que se estaban realizando, este, por ahí, este, una maquinaria, las llamadas manos de chango, le pegó ahí a la, al piso, y del piso salió algo así como un polvo blanco, como si fuera gas, no sé cómo llamarlo, este, por ahí corrió inmediatamente el, el ingeniero de obras, no, perdón, este, más bien el primero que bajó fue el, fue el operador, bajó, porque si había hecho un hoyo grande, con el golpe que dio, inmediatamente lo jaló para abajo, este, al ver eso, el ingeniero de obras, paz, y, también lo jaló para abajo, este, yo para aquellos años ya era un pequeño, todavía, bueno, no tan pequeño, tenía 14, 15 años, ahorita tengo 52 años, este, para aquellos años, ¿sabes qué es lo que hice? Primeramente, pues, este, a ver qué se puede salvar, a ver, no sé, cómo es malo, pero lo que hice, inmediatamente corría hacia la área de Macosari, este, tan pronto llegué a la área de Macosari, y, y viene un vehículo de, de militares, de norte azul, y les hago señas, y, desesperadamente les hago las señas, y paran, ya les digo, qué es lo que pasa, este, fueron inmediatamente, pasaron como unos, este, recuerden, seis, siete elementos, ajá, este, uno de ellos, también se asomó, y va para abajo, este, se asoma otro, y va otro para abajo, Flavio, Flavio, eh, eh, hubo el, no sé, el jefe de la copa, ya, 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 para que saliera todo ese humo, ese pobo, que se yo, y, este, eh, recuperar los cuerpos de todos ellos, Flavio. Sí, ya, 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 fue en la mañana, creo. Sí, efectivamente, Flavio, fue en la mañana. Ya me acordé. Sí, ya te digo, Flavio, todo eso, yo lo vi, este, pues, en mis años de, en mi juventud, en mi niñez. Caray, sí, fueron varios los que, se gasificaron. Sí, efectivamente, este, pues, hay muchos, este, relatos que tengo yo, desde mi niñez, Flavio, de ahí de, de ahí de, la calle, de la colonia gremial. Ajá. Este, pues, ya mañana se, se trataré a tu tema, Flavio. Ojalá, y, y lo esperamos, muchas gracias. Sí, gracias, buenas noches, Flavio. Sí, ya me acordé de esa, de esa situación que, que nos estaba platicando. Sí, ya la recuerdo, por supuesto. Claro que sí. Llamada telefónica, hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias por llamar. Sí, quería ver si, si podía poner, podía contar una historia de ahí de la salud, o de la calle Santos de, de, de Goyado. De Goyado. De la salud, acabo de platicar tres historias ahorita, eh. Ah. Ya, ya ahorita ya las compartí. De la Santos de Goyado, vuelvo a lo que dije hace tres días, o, o la semana pasada. No, no, no conozco historias de ahí. Sí, conozco la calle, por supuesto, y, y, conozco la, de la 3 de mayo, y calles de aquí del rumbo, pero realmente historias de ahí, no, no, no conozco. Ok. Ah, pues, quería mandar un saludo. Ajá. Mira, esa es mi mamá María de la Luz, y a los Balader, que siempre lo oye. Sí, siempre, siempre, siempre se, se lo pone y se, lo escucha. Gracias. Ok. Muy amable. Sí, oye, de la salud, pues ya platiqué tres, ahorita, tres historias seguiditas. El teléfono de cabina, repiquetea otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias por llamar. Oye, Fabio, te quería pedir luz. Adelante. Porque la otra vez no me nombraste a mi tío, te pedí luz. Sí. Lo importante es que las nombren ustedes, ¿eh? Porque en ocasiones sí, son demasiadas las peticiones, entonces sí me coatrapeo, pero lo importante es que la hagamos entre todos. Ok. Una especial para mi tío Rubén Torres Torres, que él ya, que en paz descanse, ya falleció. Ajá. Y otra para mi papá, para mi mamá y para mi tío. Sí. Y para mi hermano también. Muy bien. Y para toda mi familia, Torres Torres. Perfecto. Y para ti también, Flavio. Muy amable, gracias. Gracias. Flavio, pase el audio, súbelo, el de la señora del toro, que ya no le pertenece a ninguna emisora, es de quien lo vivió, yo pienso. Gracias. Muy amable. A través del, del Face, lo, lo comparten. Leo Romo, compartió un video, buenas tardes, dice, este video me lo encontré, es impresionante, el segundo, cincuenta del video, se logra ver una cara de color gris, blanquecina, blancuzca, dice. Y cuando está en la parte de abajo de la casa, en el minuto 1.32, se logra ver de nuevo, saludos, gracias a ti, Leo. Dicen que el que busca encuentra, fuimos a Tres Centurias, tomamos fotografías, es un museo del ferrocarril, aquí en Aguascalientes, para los que nos escuchan fuera del, del estado y no lo conocen, es un museo dedicado al ferrocarril, y tiene, un museo de sitio, o sea, tiene unos vagones de ferrocarril, de como eran antes, los de lujo, y los de nivel medio, más que nada, fuimos, tomamos fotos de todos lados, y aquí, al fondo, fue, un solo día, que no había gente, y vean la fotografía, por favor, que tal, muy buenas noches, hola, ¿cómo estás? bien, muy, muy bien, hola, sí, oye, mándeme, si quieres una pregunta, oye, los péndulos, de bronce, o de cuarzo, funcionan igual, no sabría decirte, no, 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 no sabría decirte, yo, pues que, sí, dime, no, te escucho, te escucho, sí, pues que, mira, aquí en mi, en mi morada, pues, este, vinieron unas personas, porque le llamó la atención, y, es una casa antigua, y vinieron, a, a buscar este, porque le latía, pues, y, este, una persona traía un péndulo, y empezó a, a buscar, y, de repente, no lo encontró, un péndulo de, si yo, alcancé a ver, que era de, bronce, y, después, empezó a decir, oye, no le encontré, no le encontré, jamás lo encontró, bueno, sí, perfecto, nosotros, casi no te oímos, no, nos quedamos en, de un péndulo, no, sí, sí, ahí está allá, no le tapes, al teléfono fue eso, sí, te perdiste, se oía así, como que, un péndulo, un péndulo de, de bronce, sí, y yo lo encontré, que era un péndulo de bronce, ¿cómo ves? bien, muy bien, oye, y, es por sentir que había, algo aquí, como ves, ajá, y es lo mismo, es lo que te, quiero preguntar, que es lo mismo, un péndulo de bronce, y un péndulo de cuarzo, híjole, déjame, busco información, y luego te respondo, ¿sale? este, bueno, sí, está bien, pero, espero que más de dos, si me respete, pues, muy bien, sale, eh, alguien sabe, si funcionan igual, los péndulos, según el material, ojalá y nos puedan, eh, ampliar este dato, esta información, llamada telefónica, hola, buenas noches, Flavio, sí, buenas noches, buenas noches, ¿cómo estás? bien, muy, muy bien, soy José de Jesús Magdaleno, ¿se acuerda de mí? José de Jesús Magdaleno, Magdaleno, recuérdeme, alguna historia, o algún comentario, no, es que yo le llamaba cuando estaba en otra estación, sí, y, y fue una vez a una reunión, con el señor, este, Cuco Arenas, Cuco Arenas, el de la birria, ahí por Agostadero, ajá, dice que yo fui, sí, no, no, yo al señor no lo conozco, bueno, ahí yo lo conocí, bueno, voy a lo siguiente, sí, me gustaría platicar con usted, una cosa, pero, pero, el sábado, ah, bueno, personalmente, muy bien, ¿a qué hora sale? el sábado, de ahí de la disfrutada, ¿a qué hora sale? como a las cinco, más o menos, ándele, es que la otra vez me dijo que salía, ya creo como a la una, a las doce, los sábados salgo a las cuatro, pero me entretengo haciendo cosas que debo hacer aquí, ¿qué? ¿bueno? sí, ah, yo pensé que ya no lo estaba escuchando, sí, le digo que yo salgo a las cuatro, y me entretengo haciendo cosas que necesito realizar aquí, sí, pues a ver si me da unos minutitos de tiempo, sí, muy bien, voy y lo busco, muy bien, señor Magdaleno, gracias, que esté bien, buenas noches, buenas noches, sí, el señor Cuco Arenas, supe que tenía el negocio, pero realmente yo, no lo conozco a él, nos hemos hablado una o dos veces, pero, no lo conozco, realmente, le soy sincero, y sí sé que se juntaban, varias personas con él, pero yo no lo conozco, debo ser, sincero, y hacer esta aclaración, buenas noches, alguna historia que tenga de la colonia Fátima, o de San José del Arenal, sí, sí tengo, te escuchamos, diario, la güera, Charly, Mari y Eli, buenas noches, hola, buenas noches, sí, gracias por llamar, ah, hola, pues, bueno, te quería contar lo que me pasó hace como un mes aquí en mi casa, un mes en tu casa, en la colonia Estrella, en la España, bueno, acá por las cumbres, por las cumbres, muy bien, escuchamos, bueno, mira, lo que pasa es que yo estaba dormido, y pues ya eran así como las tres de la mañana, y pues de repente así desperté así como de sobresalto, y pues, vi que alguien estaba dormido viéndome así fijamente, entonces así como que pues en eso que desperté, estaba, el teléfono y le, perdón, ¿estaba alguien dormido viéndote? no, yo estaba dormido, y alguien estaba parado frente a mí, ya, ok, ya, sí, entonces pues, eh, en eso pues tomé el teléfono, le, poné el celular, le eché la luz, y como que vi que se escondía así donde tengo ropa colgada, y ahí se, como que se desvaneció, ¿no? esa fue una, sí, y luego, eh, hace como quince días más o menos, eh, pues yo estaba así igual dormido, y empecé a sentir como que apachurraban un lado de la cama, así como que, si le dieran presión, así como si fuera, no sé, si alguien apoyara, no sé, una rodilla, una mano, y, entonces yo en eso sentí que desperté, pero pues no estaba, o sea, bueno, yo me di cuenta que no estaba despierto, porque no me podía, o sea, estaba parado, y volteaba hacia los lados del cuarto, y no veía nada, ajá, entonces así como que, eh, en eso, otra vez cerré los ojos, y me sentí otra vez que estaba acostado, y sentía que me estaban jalando la cobija, sí, pero ya en eso que, bueno, otra vez como que volví a despertar dos veces, o no sé qué fue, y, ay, hasta me da como nervio, y entonces la cobija ya estaba hasta la mitad del cuarto, entonces otra vez así volteo, hacia donde tengo la ropa colgada, y esta misma figura así como, parece como de, de un hombre así adulto, así alto, como de, yo calculo como uno noventa, uno, casi dos metros, y así muy, muy delgado, vi que otra vez se escondía así como que en la ropa en la que tengo colgada, y eso me pasó dos veces, y ayer, precisamente en la noche, igual o sea, estaba dormido, y sentía así como que, como que tenía algo muy cerca de la cara, así, no sé, o sea, cómo describirlo, así como, cuando alguien se te acerca que te va a saludar, sí que se hace hasta el calor, sí, 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 sentía así como que alguien estaba muy cerca de mí, pero no solo eso, desperté y sentía una pestilencia así horrible, o sea, así como si fuera un caño, no sé, y otra vez, o sea, le sé la luz, y como que igual se movía así donde, donde tengo que tengo la ropa colgada, eso ya me ha pasado pues tres veces, y pues era lo que te quería contar. Ok, te voy a hacer unas preguntas sin que me respondas, ni ajá, ni sí, ni uy, ni nada, tú, chitón, porque eres mirón y eres de palo, ¿sale? Muy bien. Mira, pregunta número uno, de pura casualidad, ¿no te has puesto a ver últimamente películas de terror? Dos, ¿no has estado metido en pláticas de apariciones, de fantasmas, de posesiones? Tres, ¿alguna vez no jugaste a la Ouija? Cuatro, va a sonar medio chistoso, pero te voy a preguntar, ¿no tuviste de pura casualidad algún día un coraje con alguna persona, tal vez un compañero de trabajo, de la escuela, por algo, lo que quieras que haya pasado, pero sentiste demasiada rabia, demasiada ira, y no, espérame, 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 y por último, ¿no has leído algún tipo de lectura de profunda? Me refiero, exorcismos, ¿No? Ok, te escuchamos. Nada más lo del coraje, pero aquí en la casa no, nada más me ha pasado eso a mí, también a una de mis hermanas, ella estaba pues dormida, hasta llegó de la universidad, se dormía en la tarde, y estaba acostada, y sentía que la estaban así apachurrando de la cara, y que incluso hasta le estaban haciendo, pues le estaban tocando el trasero, y que no se podía igual mover, entonces ya que, pues como pudo se murió, y que vio que, pues, que al ir así como que estuviera corriendo, no sé. Y o sea, y eso no, bueno, y eso ella le pasó hace, uff, bastante tiempo, y a mí no me lo habían comentado, hasta que yo apenas lo comenté hace una semana con mi mamá, y con una de mis hermanas, y pues sí, o sea, pero te digo, y de las preguntas que me hiciste, pues nada más, o sea, lo de los corajes, pero, nada más. Bien, te pregunto, porque lo que estás platicando, son situaciones que vive, una persona, que por lo que quieras, pasó por uno de esos puntos que te acabo de preguntar. Ajá. El más cercano a lo que tú platicas, es el caso de un joven, que era monaguillo en catedral, le prestan un libro de exorcismos, él no sabía, le prestaron, según sus palabras, un libro bonito. Ajá. Porque le gustó la facha, la portada, y se lo llevó a su casa, y en su casa, oh, decepción, estaba en latín, Y per sécula, seculor, un ipso facto, no, pues habrá Dios, a ver, otra página, y ta, ta, y nomás leía dos o tres renglones, y brincaba de hoja, pero nada más empezaba ya, no traía ni figuritas, ni monitos, ni, ni la foto de la chica del bikini azul, ni nada. Ajá. No, pues sabes que ahí queda. Y luego lo regresó, a partir de ese día, empezaron a pasar cosas en su casa, y como que, no, es mi imaginación, no, no es cierto, no está pasando. Cuando toda la familia estaba de acuerdo en que estaba ocurriendo algo que no debía pasar en esa casa, es cuando dice, ay, el libro, y entonces si va y habla con los sacerdotes, ¿cuál libro era? Este, dice, hijo, ¿qué hiciste? Se llevó un libro de exorcismos, empezó a leer uno, y empezó a leer otro, y empezó a leer, pero no terminó, como el burro que tocó la flauta, como el perico, o sea, repitiendo nada más, sin saber lo que decía, ajá, pero abrió portales, y una entidad, pasó de sabrá Dios dónde, a su casa, en la colonia industrial, y dice, la casa es de dos o tres pisos, dice, pues en determinado momento de la noche, todo, cada piso tenía baño, todos los baños de la casa, incluido llaves de fregadero, todo, todo lo que fuera de agua, se abría al mismo tiempo, ¡fum! Empezaban, fregadero, regadera, lavabo, y así, todo al mismo tiempo, imposible que una persona lo hiciera, o que, solamente que se pusieran de acuerdo, para hacerlo entre varios, claro, pero nada más estaba la familia, físicamente, y, pues, eso les sorprendía, pero pues a fin de cuentas, a lo mejor la presión, a lo mejor lo que quieras, cuando ya no aguantó, fue un día, que le abrieron de golpe la puerta del clóset, ¡japa! y la ropa, ¡fu, fu, 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 y en un santiamén, toda, se la regaron en el cuarto, ¡toda! Y entonces, sí dice, no, aquí ya no, y decidió la familia salirse, gracias a lo que él atrajo. Sí, pero fíjate que, bueno, esta no es la primera vez que, que veo así como esta cosa, o no sé qué sea, porque también, que será hace como unos seis años, cuando mi hermana salía de vacaciones con su esposo, pues yo me quedaba en la casa de ellos, y, pues yo, o sea, no sé por qué no me gustaba quedarme, ni en el, ni en la cama de ella, de ella, o sea, de ellos, ni en la que tenían de visita, o sea, prefiría mejor quedarme en una colchoneta, ahí en la sala. Claro. Igual, o sea, estaba ahí en la sala, y pues estaba en la computadora, como todo era estudiante en ese entonces, y entonces, y si ya era un poco tarde, como las dos, tres de la mañana, y igual veo esta misma cosa, que sale de un cuarto, y se va al baño, esa fue una, y la siguiente, o sea, casi que al siguiente día, sí pasó algo así, casi que de, de película, porque, igual, yo estaba ahí dormido, y, y la camita del perro, porque ellos tenían una, tenían una mascota, la dejaban ahí como que en un pasillito, entonces, de repente, pues veo que el, el perro sale corriendo hacia mí, como si tú lo estuvieran correteando, así, conmigo así, temblando, y dije, ay, pues, ¿qué le pasó, no? Entonces ya, pues lo, lo empujé para que no me fuera a tirar la, la computadora ni nada, y entonces, entonces veo que la camita así como que se empieza a recorrer también sola, y la tele de ese cuarto, la prenden, y dije, no, mejor me salgo ahorita, te digo, y fueron ya, esa misma cosa alta, sí, pues, o sea, ya la he visto tres veces, y pues ayer como que sí, ya la sentí, pues más cerca. Mira, te voy a, a platicar, no sé si ya lo hayas escuchado, el catolicismo, que es el que, digamos, es el dogma más difundido en esta parte del mundo, y sobre todo en nuestro país, no es la más difundida, ni es la única, ni es la primera, y no va a ser la última, debo serte sincero, pero es la que más se conoce, sobre todo en México, vamos a dejarlo de ese tamaño, ¿de acuerdo? y el catolicismo maneja cuatro niveles, para una posesión, la primera es la manifestación, que es donde, tú dices, yo estaba acostado en el colchón, y del baño a la recámara, o de la recámara al baño, o de la recámara a la cocina, o de la cocina a la recámara, en otras palabras, de un lugar seco, a donde hay agua, de un lugar agua, donde hay agua, a un lugar seco, perdón. Sí, pero de hecho, bueno, no te dije, pero sí, de hecho, salió de un cuarto, y se metió al baño. Sí, en otras palabras, es eso, de un lugar seco, a donde hay agua, ¿por qué? donde hay agua, cuando sale del lugar, donde hay agua, a un lugar seco, es porque viene, cuando viene del seco, a donde hay agua, es porque ya se va, ¿por qué? porque el agua, porque el agua les ayuda, a hacer su transición, y me explico más fácilmente, más gráficamente, si llegaste a ver la película de Constantín, hay una etapa, hay una parte, donde él agarra un gato, que es el conducto, es el elemento de transporte, pone los pies en agua, y ¡fum! va a buscar a la hermana, la muerta, el agua le ayuda a trascender, él tiene la preparación, internamente, aunque no lo presenta a la película, estaba haciendo un conjuro, una oración, muy poderosa, la entiendo yo así, que le permitió trascender, de este plano, a través del agua, al otro plano, es lo que pasa, imagínatelo tú, de esa manera, no sé, si tuvieras los ojos, del protagonista, de esa película, fácilmente verías, entidades, caminando de tu cuarto, a la cocina, o al baño, o viceversa, hay una película, que se llama, el hechicero del diablo, el hechicero de, no, híjole, no me acuerdo, pero, es la historia, de un muchacho, que es, el único, que puede ver muertos, y, y anda tratando, de encontrar, a un asesino, y anda en la calle, hay una parte, de la película, sale William Defoe, entre los actores, el que le hace, del duende verde, en la del hombre araña, o la hace de, ay dios, al que matan, en pelotón, al final, que está con los brazos, arriba, y lo ven desde el helicóptero, bueno, una película muy vieja, como de los ochenta y tantos, este, William Defoe, es de la policía, es jefe de la policía, y este chavo, lo anda queriendo ayudar, total, hay una parte, de la película, donde él va a la casa, de William Defoe, porque sabe, que lo van a atacar, porque, él, como ve muertos, de alguna manera, tiene, la manera de hilar historias, o de hilar los sucesos, y se lanza a la casa, de William Defoe, no recuerdo el nombre del personaje, pero era el jefe de la policía, digámosle el inspector, de acuerdo, y cuando ve en la calle, ve, como hay una especie de, híjole, imagínate, como arañas negras, grandes, grandes, me refiero, como el tamaño de una persona, o de una mesa, no sé, no son arañas, pero es algo deforme, que aparentemente, se le suben al carro, y andan en la calle, en la banqueta, algo así, verías, las entidades, que cruzan, de un portal al otro, no siempre son personas, como tú y como yo, a veces son, muy desagradables, de ver, afortunadamente, tú no las ves, y por eso estás, relativamente tranquilo, pero te decía, y volviendo al principio, de este comentario, el catolicismo, maneja cuatro niveles, manifestación, que es lo que tú, platicabas, infestación, que es cuando ya, los tienes contigo, y te están asediando, como lo mencionas, con lo de la cara, paso número dos, que te sientes pesado, que te jalan la cobija, paso número tres, posesión, que es cuando de pronto, tú, como te llames, vamos a pensar, que te llamas Juan, es un ejemplo, no digas tu nombre, no viene al caso, tú, Juan, de pronto un día, tu hermana, o tu prima, te encuentran en la sala, con la mirada perdida, no sé si viste, la película, actividad paranormal, donde la muchacha se para, o el muchacho, no recuerdo quién, y dura horas, parada, ok, así te quedarías tú, y hey, Juan, te palmean, en frente de la cara, y tú, ido, perdido, hasta que de pronto, vuelves en sí, ya en ti, y con tus actitudes, y como tú eres, esa sería la posesión, cuarto nivel, la muerte, tu muerte, donde ellos provocan, que tú te lesiones, hasta que te provoques la muerte, esos son los pasos, que el catolicismo, determina, que es lo que se da, en una posesión, no me gustaría, que llegaras al paso número 3, y 4, no entiendo, te di los ejemplos, que sé que son los que, tradicionalmente, funcionan, para abrir ese tipo de portales, eso que tú dices, que te levantaste, y que te viste, y que luego te acostaste, y que en realidad, no te podías mover, etc, etc, es una proyección espiritual, o de intento de viaje astral, o sea, y esa no es la primera vez, que sueño, que estoy, o sea, que sueño, que te haya atorado, pues, es que no sueñas, en realidad, sales de ti, y ya ha pasado, muchas veces, nada más que ya tenía bastante, que no me pasaba, de hecho, hasta una vez, si amanecí con unos moretones, así en el abdomen, y pues, si no, no supe ni qué onda, ¿verdad? Esos moretones, pudiera ser, según el, el que sabe de esoterismo, que son agresiones, que tuviste con entidades espirituales, ¿sabar a Dios dónde? Porque, para ellos no hay tiempo, ni espacio, o sea, si tú los invocas, llegan, otra cosa, escuchándote hablar, me viene a la mente, no me contestes, pero tómalo en cuenta, porque también podría venir por ahí, uno, que alguno de tus parientes, haya tenido la capacidad de ver entidades, dos, esto es, muertitos, abuelo, tía, etcétera, etcétera, número dos, que alguna vez, tú ibas muy contento con tus amigos, o con tu novia, con tu chica, o tú solo, o en el camión, al transporte, o a la escuela, y ¡braau!, un accidente, y casi te nos vas, o tres, algún día, te enfermaste, de gravedad, estuviste incluso hasta internado, y por poquito, ya no la cuentas, pero no, gracias a Dios, aquí andas, esos tres casos, son los que también determinan, que tú tengas la capacidad, de ver entidades, tómalo en cuenta, porque eso te podría hacer un candidato, para ver, cosas que no todos vemos, a veces tú no lo quieres, pero, pero lo tienes, es como el, el tipo de pelo, que si eres lacio, que si eres güero, que si eres chino, o no sé, así funciona, tómalo en cuenta, por nada más, bien, la pregunta que supongo, viene en tu mente, ahora, ¿qué hago Flavio? ¿qué tengo que hacer, para que esto se aplaque? Fácil, sencillo, la escalera, cuando vas a subir una escalera, empiezas por el primer escalón, y luego el segundo, y el tercero, hasta que llegas hasta mero arriba, o si estás arriba, y vas a bajar, empiezas por el primero, el segundo, y así hasta que llegues hasta abajo, ¿de acuerdo? Bien, primero, lo que tienes que hacer, tiene que, requerir para ti, un poco de esfuerzo, quizás, si lo quieres ver así, tienes que, estar lo más, limpio que puedas, lo más apegado a tu dogma, lo más apegado, a, a tu religión, si fueras católico, que tampoco te estoy preguntando, ni debes contestar al aire, vamos a pensar que fueras católico, trata de apegarte, a lo que te dicen, los diez preceptos, que te indica la religión, ya con eso, poco a poco, van a ir dejándote, de suceder estas cosas, segundo, si ya lo estás haciendo, y no te funciona, habla con tu pastor, o con tu sacerdote, con el jefe de tu congregación, y pídele ayuda, si lo que has hecho, no ha funcionado hasta el momento, es señal, que no vas a poder, y necesitas ayuda de alguien más, búscala, bueno, también ahí va lo que te iba a comentar, o sea, no soy muy apegado a la religión, pero cuando sí empiezo, así que, a ir a, a misa, por ejemplo, es cuando yo siento, que así como que, ese, ese acoso, esa, o sea, que me empiezan a molestar, o sea, siento que es acoso, porque pues, porque o sea, mientras no voy, no pasa nada, todo tranquilo, y cuando voy, es cuando ya digo, ay, va a empezar, hasta si ya como que lo presiento, sí, porque hace como un mes, pues sí, tuve que ir a misa, y ahí estuve, y, y pues sí, sí, fue casi que al, en esa misma semana, los tres días, cuando, cuando comentó, entonces, es lo que pasa. Pues bueno, tienes tarea, me gustaría saber qué, qué pasa contigo, luego, nos comentas, cómo vas, y en qué vas, ¿sale? Pues sí, claro. Te deseo mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.